Buenos días a todos. Soy Antonio Suárez, el director del Centro Albaicín. En primer lugar, quería daros la bienvenida por venir a nuestra casa. Estamos felices de poder tener esta jornada de hoy sobre el movimiento MAKER. Para nosotros, desde el punto de vista de atención, sería una cuestión muy importante. Tengo conmigo a los que quiero agradecer profundamente que hayan contado con nosotros para este evento, a Esteban Romero de Media Lab y a Ana García de la Facultad de Bellas Artes. Realmente, para nosotros, que la Universidad de Granada, con dos entidades tan potentes como ellos, apuesten también por estar con nosotros y nos pedirnos colaboración, es un hecho fundamental. Sin más, vamos a empezar la actividad. Os paso por si ellos quieren decir unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Simplemente abundar en el agradecer a Antonio que nos acoja en este sitio tan fantástico y deciros que estamos muy contentos de poder haber hecho este evento de una manera coordinada con una serie de instituciones que son complementarias, en realidad, entre sí y que es lo que yo creo que nos puede dar la fuerza, sobre todo, no solo en este evento particular, sino a partir de ahora, en el futuro. El movimiento MAKER es un movimiento que ha ido encreciendo durante los últimos años, desde las primeras reuniones en la Bahía de San Francisco hasta ahora. Y nosotros ahora nos sumamos a un evento de carácter internacional, europeo, y nos sumamos con la fuerza que da unir instituciones, sumar y empujar todos para el mismo lado. Así que mi agradecimiento a Esteban y yo pertenecemos a la misma casa y también la oficina de software libre. Pero el haber podido contar con Antonio, con su centro, que tiene una trayectoria increíble en la innovación en las prácticas artesanales y con el espacio tan maravilloso que tenemos aquí. La verdad que es una suerte y espero que esta sinergia que hemos podido completar y por la que nos han incluso felicitado desde la organización principal, espero que sea un comienzo para seguir haciendo muchas cosas juntos porque creo que sumando tenemos más fuerza. Así que gracias por estar aquí. Bueno, pues un poco por completar lo que dicen mis compañeros, quería agradeceros también desde Media Lab el hecho de que estéis esta mañana aquí. Uno de los retos a los que nos enfrentábamos era el de ofrecer para el evento uno de los mejores sitios, probablemente yo creo que el mejor, que haya en Europa para celebrar un día sobre makers. Y si no, que luego Antonio nos invite a subir a la segunda planta para que veáis las vistas, pero al mismo tiempo pues venir al Albaicín una mañana tiene también sus riesgos, sobre todo para aquellos que habéis tenido que traer algún cacharro, pues habréis visto que no es nada fácil. Entre otros los compañeros de las cervezas artesanas que, bueno, van a hacernos felices a final de la mañana, pero lo están pasando un poco mal para poder traer la mercancía. Nosotros en Media Lab llevamos trabajando apenas seis meses. Pero bueno, el tema maker, la cultura digital en general, es el objeto de nuestra existencia y sobre todo la idea de intentar llevarlo fuera de los círculos en los que ya nos conocemos. Es decir, intentar predicar a los no conversos, porque cuando estamos con los conversos, las conversaciones siempre son más fáciles, pero al final todo acaba siendo una conversación entre amiguetes. Entonces, esperamos que esto pueda ser así. Estamos grabando las sesiones para subirlas a YouTube y que tenga el máximo impacto posible el tiempo que esta mañana le estáis dedicando a estar aquí con nosotros. También quería aprovechar de manera muy especial, aunque bueno, luego vais a tener oportunidad de escucharlo a él directamente. O sea, agradecer el trabajo de Javi Cantón, con el que la mayoría habréis tenido algún tipo de e-mail o algún tipo de conversación, porque tanto él como Víctor, que están trabajando ahora en Media Lab, han hecho una labor fantástica de coordinación para que esta mañana podáis tener el programa que tenéis aquí. En ese sentido, igualmente, las redes del Centro del Baicín, las redes de Bella Arte, las redes de la OSL han funcionado y bueno, pues el resultado es que hoy podamos conocernos. Os invito también a que en el descanso, pues aparte de la timidez que podamos tener, aprovechemos con el café para presentándolo uno al otro y si no, luego con las cervezas artesanas quizás sea más fácil. Pero bueno, esa es un poco la idea. Finalmente, también acabo haciendo una invitación, porque justamente con Ana la semana que viene organizamos una jornada sobre arte, tecnología e internet en la Facultad de Bella Arte. Imagino que bueno, como los que nos dedicamos a estos temas al final somos muy transversales y curiosos, más de uno estará diciendo, oye, puede que esté bien eso. Pues os animamos a que participéis. Y bueno, pues dicho esto, yo si queréis empezamos ya con el programa. Bueno, pues yo voy a dedicarme a hacer no tanto las presentaciones, porque básicamente lo que voy a hacer es llamar a la gente que va a presentar en este primer bloque. Pero dado que todos mis compañeros van a participar con algún tipo de ponencia, yo he declinado la mía para tener un poquito más de tiempo y poder hacer esta presentación. Gracias. 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 Gracias.